Sobre finales del mes de septiembre, Cablevisión lanzó su canal local, Somos Corrientes, y nosotros estuvimos en esa fiesta de gran importancia para la televisión de la región. Contémosle a la gente lo que es Somos Corrientes. Bueno, vos lo sabés mejor que nosotros. Pero bueno, Somos Corrientes es una idea, como estábamos charlando, de un canal que refleje todo lo que está pasando en la ciudad, que refleje lo que pasa en la provincia. Como decíamos recién, un canal que tenga dos bases, de credibilidad y de pluralidad. Básicamente, credibilidad, creemos que todos los que hacemos periodismo apuntamos a... Como decía, podemos comprar equipamiento, podemos comprar máquinas, pintar las escenografías, pero lo que no se compra es la credibilidad. Para eso lo que queremos es un canal que abone día a día el crecimiento de la ciudad, mostrando todo lo que está pasando, mostrándole a la gente lo que ocurre y dándole la oportunidad de verse reflejada en la pantalla. Y que esa credibilidad crezca y fomente, digamos, la idea de un buen canal de comunicación. Ser el reflejo de lo que ocurre en Corrientes, el reflejo de los correntinos. Básicamente sí, es decir, lo que queremos es que se vea en pantalla lo que ocurre en la ciudad. Es decir, uno busca en un noticiero, en un programa periodístico, busca ver lo que a uno le interesa. No solo un programa político, un programa social, no, todo, todo lo que hace a una comunidad. O sea, digamos que, vos sabés, durante mucho tiempo se ha hablado de la aldea global. Se ha hablado y todos sabemos lo que pasa hoy en Tailandia, en China y en Rusia. Y de pronto no sabemos qué está pasando a la vuelta de nuestra casa. Bueno, lo que Cablevisión quiere es invertir y fomentar en esto, en esos canales locales que nos muestren lo que pasa a la vuelta de casa. Es fidelizar una idea, fidelizar una comunidad. Sí, absolutamente, generar la comunidad, ¿no? Es decir, porque la comunidad no solo es gente que viva uno al lado del otro, sino gente que viva comunicada uno con el otro. Bueno, esto es un canal de comunicación entre esa gente, básicamente eso. Somos, se está dando en distintas provincias de todo el país y que tiene que ver con Cablevisión. Sí, digamos, es una idea madre, pero cada uno de ellos son desarrollos individuales. Es decir, la idea es general hacer canales locales que tengan apoyo, que tengan desarrollo. Ahora bien, cada canal local tiene su individualidad y su personalidad. Tienen un color común, digamos, o un nombre común, pero después la programación es absolutamente individual. Hay algunos intercambios de programas que simplemente pueden servir a un programa musical o un programa de apoyo deportivo, pero en lo que hace a lo periodístico, a lo esencial de la comunidad, es básicamente local. ¿Por qué? Porque de pronto al correntino no le va a servir mucho saber lo que pasa en La Pampa. Sí le puede servir lo que pasa a nivel nacional, pero no tanto, digamos, lo que pasa diariamente en La Pampa. Entonces, cada uno tiene su desarrollo y su crecimiento individual. Brindemos por Somos Corrientes, entonces. Desde ya, brindemos y muchas gracias.